¡Vamos allá! ¡Nació la mulata, gloria, la nubana! ¡Oye! ¿En qué lejera te gusta tomar y no te gusta pagar? ¡Yo creo que eso está muy mal! ¡Ay, qué huevo! ¿Por qué se te pasó la muchacha? Porque tú bebes y bebes y no me pagas lo que me bebes ¡Ay, qué huevo! ¿Por qué se te pasó la muchacha? Porque tú bebes y bebes y no me pagas lo que me bebes ¡Ay, qué huevo! ¿Por qué se te pasó la muchacha? Porque tú bebes y bebes y no me pagas lo que me bebes Yo era muy pequeño y tenía un amigo mi padre Que trataba a todos con excelente ternura Pero el pobre viejo tenía la cara tan dura Que cuando venía decía que otro le leía Y se lo olvidaba que en esa barra donde él estaba La noche entera me vuelve más y al final la cuenta no pagó ¡Ay, qué huevo! ¿Por qué se te pasó la muchacha? Siempre estás en lío y en el dilema muchacho Siempre buscando problemas ¡Ay, qué huevo! ¿Por qué se te pasó la muchacha? Y cuando sale a que no te estoy a que no te atreves Y no me pagas lo que me bebes ¡Ay, qué huevo! ¡Ay, qué huevo! ¡Qué huevo! ¡Ay, qué huevo! ¡Graavín!